Y decíamos que son muchísimas las zonas afectadas, hay muchas zonas rurales que también están llenas de agua y es por eso que las autoridades, tanto del municipio como de la provincia, decidieron hacer un sobrevuelo en el helicóptero de la provincia para ver desde arriba, desde el aire, cuál es la verdadera situación tras esta intensa tormenta. Y de esta manera veíamos como tanto el gobernador Antonio Bonfatti como la intendenta de nuestra ciudad, Mónica Fein, se subían al helicóptero de la provincia para hacer este gran recorrido por las áreas afectadas, desde el aire, es notorio la gran cantidad de agua que hay tanto en zonas de la ciudad como en zonas rurales. El recorrido no lo hicieron solamente los dos mandatarios, sino que se hizo junto con técnicos de hidráulica, tanto de la provincia como del municipio, para que sean ellos los que con más elementos sean los que puedan evaluar verdaderamente la situación. Realmente desde el aire, una de las evaluaciones primeras que se hizo fue que se podía divisar gran cantidad de agua hasta donde alcanzaba la vista, fue una de las primeras manifestaciones que hizo el gobernador Antonio Bonfatti, de todas maneras destacó que el agua está bajando y que están funcionando lentamente, pero bien los canales para que el agua vaya cediendo. Hay muchas zonas complicadas, no solamente barrios de la ciudad de Rosario, sino también otras localidades. Vemos allí verdaderas e importantes zonas de campo completamente bajo el agua y también la Intendenta habló sobre los evacuados aquí en la ciudad de Rosario. Numerosas hectáreas de campos de la región están cubiertas por el agua. El desolador panorama fue visto desde el aire por el gobernador Antonio Bonfatti y la Intendente Municipal, Mónica Fein. Se ve en todos los campos, hasta donde llega la vista de una altura muy considerable, con mucha agua, pero funcionando muy bien en el arroyo Ludoña, funcionando muy bien en el Ibarlucea, está bajando el agua y con alguna dificultad en el Salvat. Pero tampoco hay más agua en la zona de Fisherton, al menos vista aérea no se ve. Todo parece indicar entonces que el agua ya va a ir escurriendo. Entendemos que sí, porque están bajando los arroyos, salvo el Salvat, que trae agua... Hay mucha agua en Roldán, mucha agua en Funes, mucha agua en Pérez, mucha agua en San Jerónimo, o sea, hasta donde llega la vista se ven los campos con agua. A 24 horas de la intensa lluvia para Fein, la situación en la ciudad ha mejorado. Asegura que el agua se retiró de muchos sectores. Confía la Intendente que el número de evacuados descenderá con el correr de las horas. Sí, efectivamente, la verdad que hay evacuados que se están volviendo. Como decía el Gobernador, pudimos ver desde el aire que la ciudad prácticamente está normalizada, quedan algunas zonas anegadas que tienen que ver con algunos asentamientos irregulares. Así que vamos a acompañar unos 400 evacuados que todavía tenemos a la vuelta a su casa en el día de hoy y mañana. De manera conjunta, provincia y municipio asisten a los damnificados por las inundaciones. Distintas áreas operativas trabajan desde anoche para aliviar lo más pronto posible la complicada situación. En Nuevo Alberdi estuvo el centro de salud abierto toda la noche, equipos del área urbana, obviamente en Empalme Granero, donde junto al gobierno provincial estuvimos junto a los vecinos que estaban preocupados. Así que la verdad que hemos estado presentes en toda la ciudad. Los técnicos de hidráulica procuran establecer la causa que motivó la grave inundación en la zona de Fisherton.